El agua basada en el país nos permite producir... Sabemos dónde está Default. Ahora recuperaré lo que robó. Si vende el material de Irak en el mercado negro, todo habrá sido en vano. Tanto si desaparece como si se hace público, no tendré nada que ofrecer a Damien. Tío, aquí hay premio. ¿Dónde estás? Hay una cámara web. Busca una línea y mira lo que he encontrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío... Tío... ¡Mira esto, hermano! Un prototipo que no había visto nunca. Me encanta. T-Bone, vamos. ¡Cubridas, salidas! ¡Estaba aquí! Parecen cabreados. Deja los juguetes, tenemos que sacarte. Joder. Lo siento, princesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En su ordenador. Sí, un punto débil. He encontrado un punto débil. Él lleva encima los datos. O sea, personalmente. Como medida de seguridad, supongo. Pero no es tan seguro como se cree. Si lo encontramos, ¿podemos recuperar todos los datos? Y él ni lo sabrá. Se cree que puede torear a Raymond Kenny. No tiene ni idea de a quién se enfrenta. Tom. Ah, otra cosa. Cuando estaba en esa ratonera, vi que ese cabroncete ha estado manipulando el CTO ese. Tiene acceso. ¿Sabes qué pienso? Que eres su objetivo número uno. Coño. ¡Sácalo de la calzada! ¡Venga! ¡Cuidado con eso! ¡Dale al cabrón! ¡Échalo de la calzada! ¡Sácalo de la calzada! ¡Para, para! ¡Dale! ¡Para, para! ¡Mira por allí! ¡Lo teníamos! ¡Lo teníamos! ¡Para, para! 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 ¡Para, para!